Muy buenas tardes chicos, soy Trax, somos bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a comentar un poquito por encima cuál es mi opinión del DLC de... el DLC de Wondering Nobles, que es el último DLC que se ha añadido para Cruiser Kings 3 y que cierra un poco, viene a cerrar un poquito este año, este 2024, ya de cara al año que viene haré un vídeo como más general sobre un poco lo que espero el año que viene y cuál ha sido mi opinión en general de cómo han llevado Cruiser Kings 3 este año, de los distintos DLCs que han llegado y sobre si por ejemplo en general me parece un buen año de Cruiser Kings 3, se han merecido la pena los DLCs y en general pues la opinión de lo que ha sido el tercer capítulo de Cruiser Kings 3 en el que se han incluido Legends of the Dead, se ha incluido algún DLC cosmético, se ha incluido también Rose to Power, un DLC muy 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 aclamado y finalmente este Wondering Nobles, del que vamos a comentar ahora a continuación que es lo que nos atañe un poquito en este vídeo. ¿En qué consiste Wondering Nobles? Pues un DLC, chicos, que por primera vez desde realmente Cruiser Kings 2, del DLC aquel de Way of Life, ya hace bastantes, bastantes años, ha introducido por primera vez en bastante tiempo un nuevo estilo de vida, este nuevo estilo de vida que está centrado en viajar este estilo de vida errante, lo podéis ver por aquí, y que la... bueno, que básicamente te ofrece la forma de... otra forma de jugar un poquito a Cruiser Kings 3. El tema un poco de este nuevo estilo de vida es que viene sobre los lomos de un DLC muy grande que se lanzó el año pasado que fue el de Tours and Tournaments, que fue un DLC que entre otras cosas pues introdujo el hecho de que los personajes están presentes en un sitio en concreto del mapa y van viajando por el mismo, ¿no? Se van moviendo con el paso de los días, etcétera, ¿no? Aparte también introdujo el nuevo sistema de actividades que tenemos por aquí, especialmente las grandes actividades el resto de actividades seguían siendo parte del juego base, como las cacerías, como las fiestas, como las peregrinaciones han ido llegando nuevas actividades con el paso del tiempo, de los DLCs, esta actividad, por ejemplo, de la visita de la universidad que es bastante interesante, es una actividad que llegó con un DLC, por ejemplo, posterior que fue el DLC de Wardens and Wars, algo así, fue el mini DLC del año pasado y han introducido con este nuevo DLC, con este Wandering Nobles, como se diga, chicos han introducido tres nuevas actividades, ¿vale? En primer lugar tenemos la de inspección, en segundo lugar tenemos la de caminata y en último lugar tenemos la de expedición monumental La de inspección, para mí, es la más fuerte, la más potente, la que mejores resultados da básicamente lo vais a ver ahora tú planificas una actividad, aquí por ejemplo acabo de conquistar Valencia entonces, por ejemplo, te dice por qué sería más interesante visitar Valencia y en este aspecto creo que están bastante cuidadas las actividades tenemos como varias intenciones con cada una de ellas nos dicen un poquito cuáles son los beneficios que podríamos llevar a cabo y son mini actividades, es decir, sería más parecido a una cacería sería más parecido a una, como veis también hay calidad de cada una de las interacciones y básicamente pues nuestro personaje va a zarpar para allí va a visitar esta localización y nos van a saltar una serie de nuevos eventos nos van a saltar una serie de nuevos eventos y nos van a saltar una serie de interacciones con la provincia en este caso lo que estamos haciendo es cómo supervisarla, tenemos una probabilidad de éxito como veis muy similar a las cacerías por ejemplo, llegamos aquí, ¿cuál sería nuestro plan cuando llegamos aquí a Valencia? porque hemos llegado sin ninguna intención en concreto queremos expandir las fronteras, podríamos conseguir derechos y la posibilidad de que nos acepten con más facilidad un vasillaje podemos tratar de mejorar la burocracia como estamos viendo aquí, es una provincia con bastantes problemas tienen muy poco desarrollo, fijaros que estamos entrando en el siglo XIII muy pocos impuestos y muy poco control y finalmente pues tenemos la posibilidad de mejorar las levas opinión local y la opinión popular el resultado suele ser bastante poderoso y está relacionado con las habilidades de nuestros personajes y suele interactuar con bastantes conceptos que hay en el juego como podría ser por ejemplo la legitimidad que tenemos por aquí las distintas habilidades que tiene nuestro personaje, etc. aquí veis que nos van enseñando eventos lo típico, pues si veis que vamos bien de dinero pues en este caso podríamos optar por la solución que nos da dinero a cambio de incrementar la tasa de éxito y los resultados suelen ser bastante poderosos a la hora de reducir el estrés, a la hora de emeaza aquí pues tenemos que intentar calcular cuál es la que más probabilidad total va a haber parece que es esta, con un enfoque económico y en este sentido ahora veréis que las recompensas suelen estar bastante, bastante bien en este sentido creo que las actividades por así decirlo están bien el tema es que el DLC no se queda solo ahí mira, fijaros la recompensa tampoco es que no se haya costado mucho dinero pero fijaros que conseguimos un poco de legitimidad unos 400 ducados luego tenemos localmente pues un poco de impuestos impuestos y impuestos en la posesión y aparte pues cambia el desarrollo y el control no en el condado aquí finalizaríamos ya la actividad fijaros como ha mejorado bastante, bastante el condado de Valencia respecto a como estaba previamente en ese aspecto pues son opciones el tema es claro lo que plantea sobre todo este DLC bajo mi punto de vista es un poco el coste de oportunidad es decir, vale, yo por conseguir todo esto que estoy consiguiendo aquí que me estoy perdiendo sería un poco el resumen especialmente porque las actividades tanto la actividad de inspección como estamos viendo aquí la de caminata como la de expedición monumental se desbloquean a mitad de cada uno de estos árboles de focos es decir, no tenemos acceso a ellas disponible desde el principio de la partida vale, no tenemos acceso a ellas por la cara como pasa con el resto de actividades que simplemente el coste es de dinero aquí tenemos que dedicar experiencia vital a desbloquear cada una de estas actividades y desbloquear muchos de los beneficios que nos dan en este caso pues estáis viendo que nuestros baseos intimidados nos darían más dinero esto que lo podríamos combinar aquí quizá con el enfoque de supervisor por aquí pues podríamos pillar algún tipo de bonus seguramente en función del temor, etc. pero bueno, es una ocurrencia el tema es un poco el coste de oportunidad porque la realidad es que el resto de focos previos o de enfoques o de caminos por los que tirar previamente que ya tuviéramos disponibles en Crusader Kings 3 ya son muy 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 poderosos el de diplomático por ejemplo te facilita mucho el conseguir vasellajes de la gente los de estrategas hace que tu personaje sea una absoluta bestia militar los económicos ellos son los más abusados del juego por ejemplo el hecho de poder desarrollar de forma mucho más barata tu imperio y conseguir bonus planos gratis qué decir de los de intriga el tema de poder seducir a quien quieras para que te apoyen tus conjuras en tus complots en tus invasiones lo que queráis o el de integrante intrigante que te permite claramente puedes asesinar prácticamente a quien quieras lo mismo con los de erudición este te ha ayudado un montón con la tecnología este te ha ayudado un montón con los temas religiosos de reformas de religión etcétera y este te ayuda pues a sobrevivir más tiempo entre otras cosas entonces estamos ante un árbol de focos que es muy muy que se enfrenta a oportunidades de árboles de focos muy 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 potentes ¿no? de estilos de vida ¿no? vamos a llamarlos estilos de vida mejor dicho el tema es merece la pena bajo mi punto de vista lo más lo que lo que mejor aporta cada uno de estos árboles de estilos de vida es precisamente la actividad ¿no? y el tema es que en mi opinión personal en mi humilde opinión chicos se desbloquea muy tarde ¿vale? lo voy a poner esto por aquí para que lo veáis un poquito mejor la actividad la mini actividad se desbloquea muy 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 tarde y no sé si igual alguien ha hecho los números no sé si merece la pena ¿vale? no sé si merece la pena ¿por qué no sé si merece la pena? porque como digo tardas mucho en sacarla es un es se benefician mucho de que estés viajando ¿no? especialmente por tu reino y el tema es que el resto de actividades suelen ser bastante bastante caras ¿no? por ejemplo te quieres ir de cacería te quieres ir a este territorio del norte pues tienes que personalizar tu ruta etcétera ir decidiendo por por donde quieres ir parando bueno aquí ni siquiera podemos elegirlo libremente ¿no? pero por ejemplo nos tenemos que ir a a una gran actividad para que quizá mereciera como más la pena ¿no? entonces claro tú tienes que estar tirando de actividades para obtener como los los bonus que pillarías de viaje durante bastante tiempo hasta que desbloqueas la mini actividad ¿no? que es un poco el elemento estrella de este DLC entonces para mí una cosa que yo critico entre comillas del DLC es precisamente esto que las mini actividades se desbloquean como bastante tarde ¿no? se desbloquean en una etapa bastante profunda del árbol de focos y luego realmente tampoco acaban como mejoradas ¿no? tienes como interacciones distintas tienes como bonus pasivos ¿no? aquí fijaros que nos desbloquean distintos distintas opciones de viaje ¿no? pero aquí por ejemplo que es como perder estrés en plan ¿por qué querrías tomar el el árbol de focos este de aquí de perder estrés cuando literalmente siempre puedes eh o hacer un funeral o una cacería o una fiesta y bueno podéis argumentar que bueno que pasa si mi personaje es tímido ¿no? que puede que puede pasar vale en ese caso pues se puede argumentar que está bien y en ese sentido pues tiene sentido o sea está bien que exista la opción ¿no? de tirar por estos árboles de focos el tema es que en la gran mayoría de tus partidas yo creo que vas a preferir casi siempre tirar por cualquier otro enfoque vital antes que por este ¿vale? es decir creo que solo vas a tirar por estos árboles de enfoques uno porque quieres ver el contenido de este DLC ¿vale? o parte dos porque quieres eh porque eh ya vas tan sobrado en la partida que te pones a jugar con esto ¿no? es un poco mi opinión personal entonces bajo mi punto de vista creo que el DLC en si a nivel de contenido está bien o sea hay una cantidad de eventos nueva muy grande eh hay nuevas opciones y el juego pues como que en este aspecto gana más variedad y en ese aspecto me parece muy positivo pero Jolín yo no sé si diría que es tan importante tener este DLC como el DLC diría la universidad por ejemplo ¿no? que para mí este yo creo que a día de hoy sigue siendo el mejor eh DLC de eventos de Crusader Kings 3 entonces en ese aspecto bajo mi punto de vista creo que pierde un poco el DLC ¿no? sobre todo por este costo de oportunidad como digo y porque es que fijaros los bonos que conseguimos aquí en Inspector por ejemplo hasta que consigues eh hasta que consigues la acción ¿no? la opción de viaje fijaros Reunión viajar por las posiciones del dominio mejora la efectividad de tus hombres de armas acantonado ok en plan que yo que sé literalmente prefieres tener más hombres de armas o más edificios como alternativa a esto ¿no? aquí fijaros opinión de los baseos provincianos aceptación de matrimonios de personajes en el mismo señorío que es como ¿te quieres casar con alguien dentro de tu señorío por lo general o quieres una alianza en el exterior con alguien bastante poderoso? hasta el último rincón ganas desarrollo y control en condados poseídos cuando se celebran actividades en ellos ¿cuántas actividades celebras? cuaderno de viaje ganas experiencia de rango de curtido el viajero al llegar a tu destino literalmente si lo microgestionas un poco entre comillas estás obteniendo rasgo de curtido con muchos eventos y conforme vas viajando ¿no? haces viajes más largos quizá y ya está y luego ya se desbloquea la actividad ¿no? que es lo que es interesante pero todos los focos previos es que creo que no son como muy interesantes fijaros aquí te duran más los suministros más seguridad en el viaje menos coste de opción de viaje opinión de cultura diferente opinión de fe diferente tu fama aumenta en 10 por cada posesión que visites tus hijos tienen una oportunidad de ganar destreza y el rasgo viajero creo que quizá igual es más interesante estos enfoques y no lo he probado tanto y en este aspecto tengo que decirlo ¿vale? no lo he probado tanto como personajes sin tierras o sea todos estos enfoques están adaptados para personajes sin tierras pero como digo el punto de partida de este DLC es una especie de epílogo de Tours and Tournaments ¿vale? es una especie de cosas que se quedaron en el tintero con el DLC de Tours and Tournaments entonces bueno bajo mi opinión personal obviamente si le das muchísima caña al Cruiser Kings 3 o tienes el capítulo 3 pues ya lo tendrás y lo habrás disfrutado y estarás ya decidiendo sobre si te puede merecer más o menos la pena ¿no? pero sobre el papel diría que es un DLC que al menos no es muy importante ¿vale? es un DLC de esos que te vas a hacer cuando ya tienes todos los DLCs del juego importantes y quieres quizá darle un poco de interés a tu partida y es una serie de opciones por las que bajo mi opinión solo vas a tirar cuando ya llevas 200 300 años de partida ya tienes la campaña bastante bien encaminada y una vez ya tienes como digo vas muy fuerte económicamente vas muy fuerte tema militar tu reino es muy estable quizás te has bloqueado la ley de gran reparto la ley de primogenitura y de ese modo pues te puedes permitir hacer cosas de este tipo ¿no? porque es que además son una vez que eliges uno de estos estilos de vida una de las cosas que te va saliendo es que tu personaje se pone inquieto ¿no? si no va viajando entonces ahí se va perdiendo un poco pero bueno han metido alguna cosilla más con el parche así que recuerde de primeras han metido la decisión de restaurar por aquí el reino del bósforo a ver si me puedo cambiar ahora de personaje y os lo enseño y luego también ha introducido para los edificios de tipo religioso católicos un nuevo tipo de edificio que son las cervecerías y fijaros que están bastante interesantes desbloquean un nuevo puesto en la corte que es el maestro cervecero esto es bastante por la cara la verdad o sea no digo que no mole digo que es bastante gratuito el que hayan introducido este edificio pero bueno es por la cara un poco creo que es parte del parche todo esto pero bueno tenemos el puesto de maestro cervecero que el costo del festín lo reduce y las recompensas del festín las aumenta bueno no está mal y aparte genera impuestos crecimiento de desarrollo crecimiento del control y opinión popular creo que hace un poco las veces del edificio de las ciudades de los gremios fijaros que es un poco parecido entre comillas crecimiento de desarrollo impuestos vale y al nivel máximo lo que otorga es bastantes impuestos 1,30 16% crecimiento de desarrollo bastante control y opinión popular porque tienes cervecerías voy a cambiar un momento así os puedo enseñar la decisión del reino del bósforo porque la veáis y esto sería un poquito mi opinión por el DLC pues aquí lo tenemos chicos que os lo quería enseñar antes de cerrar el vídeo lo tenemos por aquí por ejemplo jugando con este tema aquí en Crimea en Kerch pues tenemos la opción de restaurar el reino del bósforo volveremos a ser los gobernantes del mar negro nos haremos con sus riquezas y ganaremos fama más allá de sus fronteras ganaríamos gobernantes del mar negro durante 100 años estas decisiones la verdad que molan porque te animan a hacer una nueva partida por esta zona y conseguiríamos el ducado de Crimea de manera legítima y nos piden a ver si lo puedo ver es que no me destaca aquí los territorios no pero básicamente es toda la costa del mar negro a ver si lo podemos molaría que me lo destacase pero no lo conseguimos chicos pero bueno me dice también que creer es un poco toda esta costa te quiere dos ducados ¿no? que es el ducado de Azov y el de Crimea pero bueno aquí tenemos el de Crimea ¿no? y el de Azov pues que estará por aquí vamos a Policia bueno en fin a ver si lo consigo poner bueno pues no lo consigo ver chicos aquí está el de Azov pero bueno me vais a tener que creer que es básicamente hacerte con toda la costa ¿vale? no sé si con Azov y Crimea ya los puedes crear en sí luego aparte tienes que ser independiente entonces habrá que ver qué tal ¿no? no sé si luego tienes como de Yure más territorios pero o los puedes reclamar o pasa algo más pero bueno estas son unas cosas que quería decir así que nada chicos conclusión un poco del DLC DLC yo diría de 6 o de 7 sinceramente no creo que sea mal DLC no creo que esté mal lo que añade creo que añade como variedad y un poco de elementos distintos con los que jugar o cosas distintas que hacer que en ese aspecto está bien meter un poquito de variedad por final al CK3 como ya se ha hecho un poco con el estilo de vida estilo de juego de administrativo y con los personajes errantes ¿no? con los con los personajes sin tierras entonces bueno opinión personal no está mal ¿vale? priorizaría otros DLCs antes es mejor que otros DLCs también me parece mejor individualmente que otros DLCs y luego es un DLC de 5 pavos ¿no? que eso también hay que tenerlo en cuenta así que poco más que decir chicos cuidaros mucho nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chao